Hola Chile presenta El Como de Afife Dogmac Auspiciado por Intime Y ya estamos con nuestra querida Afife Dogmac ¿Cómo estás Afife? Hola mi Juli, bien Aquí contenta y siempre alegre de poder estar en compañía de la marca más querida En lo que a Roby Terio se refiere como es Intime Por eso en honor al tiempo voy a invitar inmediatamente a que todos y todas visiten www.intime.cl Porque se viene además un fin de semana espectacular Colores, diseños, estampados Todos los modelos de Intime Con unos packs de sostenes desde 8.990 pesos Camisolas desde 9.990 Calzones Juli desde 4.990 La verdad que una forma fácil de comprar Buena calidad y barato ¿Y sabes qué mi Juli? ¿Qué? Que tenemos un pack tan maravilloso para estos próximos días Que eso amerita un contacto en directo con el gerente de marca Buena Que está por ahí Y él de primera fuente nos va a contar de qué se trata este super pack Cristian, a ver si nos cuentas para que todo Chile entre ya A www.intime.cl Que hay packs maravillosos ¿Verdad Cristian? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Pipe Hola Cristian ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Julia Hola, Eduardo A todos en el panel, ¿cómo están? Bien Creo que estén super Y la verdad que estoy muy contento que nos inviten el día al panel Porque Intime tiene una idea siempre muy importante Es decirle Hoy día como estamos complicados con el tema de los tiempos para comprar Creo que nosotros hemos pensado en una promoción que es muy buena Porque es una promoción inteligente Aprovechar Y tenemos un combo para este fin de semana que es mañana, el sábado y el domingo Así que para que anoten ahí tres días en nuestra página www.intime.cl Donde tenemos unos packs que son fabulosos Que son packs de tres sostenes Buenas Y acá, que nos hemos preparado Y también unos packs de calzones que son cuatro calzones O sea, son siete productos solamente a 19.990 Puedes creerlo a Fife Todo, siete productos se pasó Se pasó Este producto solamente a 19.990 Y tenemos en gamas de azules Tenemos en gamas de colores que son pasteles como rosaditos Y también un grafito con un negro Así que son productos que tienen un buen diseño Un excedente calzones Así que creo que la rompemos con el Qué pasaste Cristian Mira, a ver, muéstralos Muestra, qué lindo Mira, ahí estamos viendo la página Con todas las promociones Por ejemplo, este que es azul Esto que son, por ejemplo, en azules Este, por ejemplo, igual que tiene como En colores como rosaditos Con un pequeño estampado ¡Muchito! La tenemos Tenemos productos súper lindos Y sobre todo a un súper buen precio Julita ¿Qué te apetece, Julita, a ti el precio? O sea, estoy esperando que llegue mañana Porque voy a meter Pero de todas maneras O sea, siete prendas Sí, siete productos Cristian por 19.990 La verdad que es un regalo Además que hay packs en Intime.cl Desde 4.990 pesos O sea, imperdible Es imperdible Así que lo dejamos todos invitados Para que se metan en nuestra página En nuestro sitio web Intime.cl Y disfruten de todas estas sorpresas Que tenemos desde 4.990 Y mañana, entonces, este súper pack que parta Así que muchas gracias Cristian, mañana desde qué hora Saludos a todos en el panel Así que muchas gracias ¿Desde qué hora mañana? Partimos hoy día a las 12 de la noche, Julita Así que te vuelvo a las 12 Perfecto Viernes, sábado y domingo Excelente Te mandaste Un aplauso Tremenda noticia Un abrazo Súper Chao, Cristian Qué buena noticia Chao, chao, Fife Nos vemos Un besito Mucha gente Juli Ha comentado que ha comprado Sin ningún problema En Intime.cl La verdad que son cosas De buena calidad Y a muy buenos precios Y por eso hoy día quisimos Y por eso hoy día quisimos, Juli Ahondar un poco en el tema De la importancia Sobre todo Del sostén Yo he sido majadera Con el tema De una prenda tan indispensable Para las mujeres Creo que es más importante Que cualquier otra prenda de vestuario Tiene que ver con nuestra postura corporal Con nuestra Autopercepción Con nuestra autoestima Y por eso que hoy tengo La verdad que para mí es un honor Porque para mí Él es Por no decirte el mejor De los mejores El doctor Especialista en cirugía oncológica Y reconstrucción mamaria El doctor Vadir Chawar Mansur Los dos apellidos árabes Por eso los menciono los dos Hola, Fife ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias, gracias Gracias por la invitación Gracias por estar con nosotros Doctor, yo quiero que usted nos ayude Hoy junto con la Juli Porque Eduardo también va a opinar Estoy segura Que nos ayude A traspasarle a las mujeres La importancia de cuidar nuestros pechos Desde todo punto de vista Uno hace Yo he estado involucrada En hartos estudios Donde las mujeres No saben su talla de sostén No saben que existen tipos de pecho Por lo tanto Hay como a veces Un desconocimiento Y un descuido De una de las partes Del cuerpo femenino Más importantes ¿No? Claro que sí Pues las mamas Son órganos muy importantes Dentro del cuerpo De la mujer Y es importante saber Cuidarlas Y saber en el fondo Palparlas Saber predecir Cuando por ejemplo Está ocurriendo Alguna anomalía Para eso es sumamente importante Usar las prendas Las prendas De sostén En el fondo El soporte adecuado Para evitar Más que nada El dolor Y una Y una Y una Tosis importante Una caída importante Entonces A veces dejamos O como tú dices Las mujeres Dejan un poco de lado El cuidado De las mamas También pensando En el tema Oncológico En el tema Del cáncer Siempre Las pacientes No son tan rigurosas Muchas veces En hacerse Su mamografía Y su ecografía Mamaria Por manual Entonces Es en esa parte En donde Nos gustaría Abondar Para recomendar Bien esto Indicar que el cáncer De mama Por ejemplo Es un cáncer Que tiene curación Cuando lo encontramos De una forma Muy precoz De una manera precoz Entonces es importante Para encontrarlo Precozmente Hacer los exámenes Anualmente Desde los 40 años Doctor Hoy día que estamos En época de pandemia Hay poca oportunidad De salir de la casa Nos dejamos Estar con la mamografía Decimos bueno Cuando pase el virus Vamos a ir A retomar Los controles Anuales Incluso Muchas de nosotras Dejamos pasar Año por medio Dos años Pero estamos recién En los 40 Entonces ¿Qué hacer? O ¿Cómo saber Cuando pedir una hora Al doctor Por ejemplo Hay algo Algo raro Que uno pueda notar Y decir Sabéis que no puedo Dejarlo pasar A pesar que sea Época de pandemia Necesito hacerme la mamografía Claro Si encontramos Alguna nodulación Palpable Por ejemplo Hoy en día Es cierto Estamos recomendando No hacer seguimientos A no ser que haya Algo muy estricto Que haya que seguir Puesto que el riesgo De contagio Del virus Es mucho mayor Que el riesgo O sea Que encontrar Algo raro En la mama Pero es importante Tener en cuenta Que si Que si se palpa Algo raro Que crece Por ejemplo Y que no estaba presente Previamente Es importante Consultar a tiempo No dejarse estar En ese aspecto Tampoco Doctor Y en relación A lo que pregunta Julia Que es tremendamente Importante Si yo no tengo La oportunidad De irme a hacer Una mamografía Hoy Por el contexto De la pandemia ¿Cómo puedo Autoexaminarme De modo fácil En la casa? Porque las mujeres Que también tienen Hijas adolescentes ¿Desde qué edad Ellas deberían estar Como cercanas A este tema De auto Autopalparse O autoexaminarse? Claro Lo ideal es que Todas las mujeres Desde jóvenes O sea Desde el inicio De la menstruación Comiencen a aprender De que tienen mamas De que las mamas Van creciendo Con la edad En el fondo Desde que son adolescentes Y empezar a entender Que hay que palparse Que hay que tocarse Idealmente una vez al mes Después de que ha terminado La regla Que es el momento En que la mamá Debiese estar Más menos tensa Entonces Es importante Mirarse Primero al espejo Después de la ducha Mirarse Por si es que aparece Alguna anomalía Levantar los brazos Bajarlo Hacer movimientos Con los brazos Para de esa forma Poder ver si hay alguna zona Que se retrae Por ejemplo La piel se mete Hacia adentro Eso es súper importante Catalogarlo Y también Después de mirarse Después de mirarse Poder tocar Desde toda la zona De la mama Desde la axila Hacia abajo En el fondo Completa la mama Toda la zona Para poder identificar Si es que existe Alguna zona Sospechosa Alguna parte Nodular Que se parte más dura Y que haga consultar A tiempo Doctor ¿Usted tiene algún Antecedente En relación A qué Consecuencias Podría tener Un uso incorrecto Del sostén En el caso De las mujeres Claro Muchas mujeres Usan incorrectamente El sostén No tiene Consecuencias Oncológicas Pero sí Estéticas Desde el punto De vista De que Una falta De soporte Correcto Hace que Los ligamentos De la mama Que sostienen La mama Que se llama Ligamentos De Cooper Se distiendan Mucho más Y eso produce Harto dolor Igual que pacientes Que usan Sostenes En que En el fondo Se corta la mama Con la barba Que la barba No alcanza A cubrir En el fondo Toda la base De la mama Esas mamas Suelen ser Esas pacientes Suelen tener Mucho más dolor Y es importante Poder En el fondo Recomendar El uso De un sostén Que logre En el fondo Ocupar Todo el Todo el contorno Del tórax De una manera Perdón Justo estaba mostrando Una gráfica Que yo a veces Uso para los talleres Porque como que Las mujeres Doctor No tienen Internalizado Que hay tipos De pecho Y por ejemplo Ahí en pantalla Estábamos mostrando Los pechos Separados Que son aquellos Que efectivamente Están separados Otros que son redondos Es decir La mama está Como redondeada Y llena Íntegramente Los que son más delgaditos Que tienden a ser Como que están Hacia abajo Y luego Los asimétricos O los que le dicen También los especialistas Este o este Que como que miran Hacia un lado Y al otro ¿Por qué Los pacientes Tenemos formas Distintas? Claro Claro Existen muchas Formas de mama La mayoría De las pacientes Tienen una mama Que o sea No siempre son simétricas Hay veces que hay Una mama más grande Que la otra Habitualmente Habitualmente No es muy notorio Pero En muchas ocasiones Si causa problemas Y problemas psicológicos Problemas estéticos Y a las pacientes Les cuesta mucho Encontrar un sostén Adecuado Cuando hay una simetría Importante Eso se puede reparar En general Se puede solucionar Con una cirugía De simetrización Mamaria Se aumenta La mama más pequeña O se achica La mama más grande Para lograr Que la mama Sea más simétrica Cuando es un defecto Muy importante Es más o menos Lo que hacemos también Cuando operamos un cáncer Que habitualmente También simetrizamos La mama del otro lado Para que quede más pareja Porque la mama Que tuvo cáncer Probablemente va a quedar Más pequeña De lo que tenía La paciente La mama inicialmente Ahora Como te contaba Respecto al sostén Es importante Que la paciente Conozca su cuerpo Conozca su mama Y sepa elegir Un sostén Que la acomode Que le quede cómodo Y que incluya Toda la circunferencia torácica Que no deje parte De la mama Fuera del sostén Que el sostén En el fondo Tome la mama completa Porque cuando pasa eso La barba Muchas veces Queda en una posición Muy anterior Muy hacia el centro Y eso produce Harto dolor Muchas de las consultas Que tenemos nosotros Hoy en día Es por dolor mamario Y muchas de ellas Se deben a que Están usando Un soporte incorrecto Mira Es que doctor Tú me enseñaste Que uno A lo largo de la vida Va cambiando Bueno La mayoría de las mujeres No yo Van cambiando Por distintas tallas De sostén La verdad Que yo no tenía idea Yo me quedé A los 18 años Con una talla Y hasta el día de hoy Sigo ocupando La misma talla Y la FIFE Me retó Y me enseñó De hecho Entiendo doctor Por lo que yo he estudiado Que más o menos Cuando uno baja O sube Entre 3 y 4 kilos Ya te cambia La talla de sostén ¿Cuánto hay de grasa En los pechos? Es que eso es súper relativo Es súper relativo De paciente a paciente Hay pacientes Que tienen las mamas Muy grasas Y en general Son mamas más livianas En su mayoría En su mayoría Tienen una Una porcentaje De grasa Muy importante Y hay otras pacientes Que tienen las mamas Súper densas Los radiólogos Saben distinguir Ese tipo de mamas Cuando uno hace Una mamografía Y puede determinar Qué tan densa Es la mamá Cuánta cantidad De glándula Mamá ya tiene Entonces De acuerdo a eso Se va en el fondo Catalogando Qué tipo de mamá es Por eso se vuelve Por eso se vuelve Tan relevante Pues doctor Que las mujeres Se preocupen Conscientemente Su talla de sostén O sea Siempre se nos hace Corto el tiempo Julio Con estos temas Tan interesantes Y de verdad Doctor Chaguán Yo le digo Que para mí Ha sido un honor Tenerlo Yo soy Fiel seguidora suya Y soy también Consciente De la tremenda Carrera que ha hecho usted Y el liderazgo Que tiene En el área Oncológica Mamaria en Chile Gracias a Fife Un gusto poder estar Con ustedes Gracias doctor Y este aplauso Para el doctor Y para nuestra querida Fife Porque esto fue El como De Afife DocMac Presentó El como De Afife DocMac Auspiciado por Intime